Con la piel en los labios Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Se fue, se fue perdiendo Se fue lo nuestro No vuelvas más A que me arde el sitio cada pieza No vuelvas más A reinventar el rumbo de las cosas All these stupid guys All these stupid guys Like these stupid, stupid girls Why do all these guys Want these stupid, stupid girls Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Y si jugamos bien Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Si tú con el sueño Le pongo más Y veremos al final Ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte Y vuelvo a pensarte A mí olvidarte, olvidarte So what should I do? I kinda need to quit ya I kinda wanna stay Cause maybe when I'm with ya Yeah Ya no me voy Me quedo Me quedo Aunque no lo ves Todo es frágil en mis pies Aunque no lo quieres ver Hay cristal dentro de mí Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarme Y si lo intentas te prometo que esta vez Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve Con la piel en los labios Alguien mejor que tú Que besa mejor que tú Y tiene bastante actitud Que no me hace daño Mejor que tú But I could put you on Oh What you want, what you want Oh I have to put you on I have to put you on